Todo comenzó con un juego de sombras, las sábanas tendidas que esbozaban siluetas. Eran imágenes borrosas que fluían con la luz y que Luis Miguel Alonso aprendió a plasmar con el agua. Se convirtió en su materia prima, en el elemento principal que le marcaba el camino de su obra. Es dejar que las palabras fluyan, que el agua fluya, en este caso la tinta, y el artista yo creo que lo único que tiene que hacer es conducir un poco ese agua por donde va. La inquietud por el cine y la pintura tomó forma cuando a finales de los 70 se fue a Madrid y chocó con un momento social difícil y un movimiento cultural intenso. Las caras de aquella época quedaron reflejadas en los retratos que ahora recupera, los retratos del agua que fluye libre, como lo ha hecho el tiempo transcurrido desde entonces. Y las universidades aglutinaban todo el empuje cultural, el cine, la pintura, la música, todo estaba en torno a la universidad. De alguna manera también está puesta por exponer aquí. Alonso ventila 40 años de inquietud, de mirada acuosa de la realidad, con sus retratos y también con sus paisajes, preocupado por un medio ambiente que se nos va si no lo cuidamos. La crisis natural y la crisis del arte en tiempos de otra demasiado manida. Tres partes de una vida que sigue fluyendo y como el tiempo y como el agua deja su huella tras de sí. La crisis natural y la crisis natural.